Bienvenido nuevamente a nuestro curso de Angular 7 desde cero a avanzado. En este módulo vamos a empezar a hablar sobre las directivas. Las directivas son como atributos que nos pueden ayudar a cambiar la apariencia o el comportamiento de nuestro Done Element. A partir de una directiva le podemos decir a Angular que muestre un elemento o no, por ejemplo utilizando la directiva ng-if o que cambie el color de fondo de algún elemento, que esto lo podríamos hacer con un ng-styles o ng-class, por ejemplo. E incluso podemos crear nuestras propias directivas, pero eso lo veremos en la siguiente lección. Por el momento vamos a ver cuáles son las directivas que pone a nuestra disposición Angular. Realmente son tres, podríamos dividirlo en tres partes, los componentes como tal son directivas a modo de template. Luego tenemos las directivas que son estructurales, que son con las cuales podemos cambiar el Done, ya sea añadiendo o removiendo un elemento. También tenemos directivas de atributo o directivas que no son estructurales, también conocidas. Podemos cambiar la apariencia o el comportamiento de un elemento, de un componente o incluso de otra directiva. Las directivas que son estructurales tenemos la ng-if, ng-for, ng-swift, existen más, pero estas son las principales o las más utilizadas. Y las directivas de atributos o directivas no estructurales, podríamos decir que es el ng-class, ng-styles y ng-model. En el ejercicio que hicimos luego del módulo 9, vimos algunos ejemplos e incluso en la lección anterior hemos visto ng-for. Así que vamos a verlo un poco más de lleno ahora haciendo ejemplos. Vamos hacia nuestra terminal o consola. Recuerda que desde el módulo 10 tenemos una aplicación que hemos creado, donde sencillamente le añadimos otro componente a nuestra aplicación, que se llamaba User o que se llama User, mejor dicho, y vamos a continuar con esta aplicación, aunque realmente podrías o crearte una o utilizar cualquiera de las que hemos creado durante este curso. Para ver el funcionamiento de la primera directiva, en este caso la ng-if, voy a crear por aquí una propiedad que le llamaremos mostrar. Esta propiedad será de tipo booleano y por defecto será through. Ahora voy al fichero user.component.html y aquí en este ul vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el asterisco ng-if igual y abrimos comillas y aquí dentro pasaremos una condición que por el momento tan solo será mostrar, es decir, si el valor de esta propiedad o variable es igual a through, pues quiero que se muestre todo este elemento ul o de lo contrario no. Si vamos a nuestra aplicación, veremos que tenemos aquí la aplicación que se está mostrando correctamente, nuestro ul. Vamos a cambiar el valor de la propiedad, vamos a ponerlo por defecto a false, guardamos, y ahora como puedes ver desaparece, porque Angular comprueba el valor de esta propiedad y decide si renderizar esto o no. Esto es muy útil cuando estamos trabajando con propiedades que no sabemos si ya tenemos el valor que queremos mostrar y podemos controlar esto a través de la directiva ng-if. Para jugar un poco y no tener que venir aquí siempre a cambiar el valor de esto a through o false, vamos a hacer algo. Vamos a dejar esto por defecto en through y vamos a crear un método por aquí debajo con toggle, le podríamos llamar toggle y sencillamente lo que vamos a hacer es llamar a nuestra propiedad this mostrar y le vamos a asignar el valor contrario al que tenga en ese momento, es decir, si es through la vamos a cambiar a false y si es false la vamos a cambiar a through. Para ello utilizamos el signo de exclamación y a continuación el nombre de nuestra propiedad, esto hará la negación del valor que tenga actualmente esta propiedad. Ahora tenemos que llamar a nuestro método, vamos a quizás crear un botón por aquí debajo, tendremos un button, vamos a cerrar este button, le podemos llamar toggle y trabajaremos con el evento click, recuerda, el evento click y este evento click sencillamente llamará a nuestro método toggle. Guardamos, vamos a nuestra aplicación, ahora se muestra, ahora no se muestra, como puedes ver, jugamos de manera muy fácil, podríamos también imprimir por aquí el valor de la propiedad mostrar, aquí está through, aquí está false, aquí está true. Bien, así podemos utilizar la directiva ngif para controlar que se muestra o no o para hacer otras comprobaciones, para comprobar si una variable o propiedad tiene un determinado valor. Otra directiva con la cual trabajaremos mucho y de hecho ya la hemos visto bastante, aunque no la he explicado muy a fondo, sencillamente la hemos utilizado, es la directiva ng4. esta directiva sencillamente nos permite recorrer un array o incluso un objeto y podemos, en cada vuelta podríamos decir, es decir, aquí tenemos este array user que lo hemos declarado antes en el ejercicio anterior, lo tenemos por aquí, tenemos nuestro array user que es un array de objetos y el ng4 sencillamente recorre cada uno de estos elementos de nuestro array. Vamos a volver aquí al HTML. Esta directiva es una de las directivas estructurales de Angular, es estructural porque puede cambiar la apariencia de nuestra aplicación, ya sea añadiendo un elemento o removiéndolo incluso. En este caso lo que hacemos es añadir cada uno o el total máximo de users que hay en nuestro array, en este caso son tres, y es lo que hace esa directiva. Como vimos en el ejercicio anterior donde estuvimos viendo el Elvis operator, sencillamente abrimos el asterisco ng4, igual, declaramos una variable, ponemos una variable local, que en este caso se llama user pero se puede llamar de cualquier manera, podemos llamarle items y por supuesto tendríamos que modificar aquí nuestro ítem. Si guardamos y vamos hacia nuestro frontend, como puedes ver, se sigue renderizando de manera igual porque esta variable local da igual cómo se llame, lógicamente, si le modificamos el nombre a nuestra variable local, debemos modificar la manera en la que accedemos a esta propiedad. Y la próxima directiva que vamos a ver, vamos a limpiar un poco esto antes de continuar, esto también lo podemos limpiar. La próxima directiva que vamos a ver también es estructural, con lo cual puede modificar la apariencia de nuestra aplicación y es la ngSuite. Vamos a, vamos por aquí debajo a crear un nuevo div, de hecho lo tendremos por aquí, voy a crear un div, no tendrá ninguna clase y dentro de este div voy a crear, vamos a crear tres, tres div como este por aquí, con una clase block para ponerle un poco de estilo para que podamos percibir la diferencia de lo que quiero mostrar. Y en estos elementos, en estos div, voy a añadir la siguiente directiva. Son parte de la directiva ngSuite, es decir, necesitamos utilizar ngSuiteCase para comparar cada una de las opciones. Entonces, ngSuiteCase y esto será igual a un determinado valor. Vamos a continuar o mejor dicho, vamos a aprovechar el ngFor que tenemos aquí y vamos a utilizar users y esto es un array y esto lógicamente lo tenemos que modificar, esto será uno y de hecho, este tendrá que ser nuestro default o podemos crear podemos crear un cuarto para el default. Vamos a duplicar este div y esto lo vamos a modificar con el ngSuiteDef default y no hace falta que le pasemos ninguna opción porque es el que se va a ejecutar por defecto cuando no se cumplan ninguna de esas opciones. Bien, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? la verdad que este ejemplo igual no tiene mucho sentido si te soy sincero, pero te tengo que mostrar has elegido y aquí vamos a poner una interpolación que luego resolveremos. ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a pasar nuestra directiva que es ngSwitch y va a ser igual, aquí tiene que venir una propiedad, una variable que se cumpla o que se comprueba para saber cuál de estas cuatro div o opciones se cumplen. Voy a poner una propiedad que se llame selection, por ejemplo, ahora la vamos a crear y para mantener esto bien vamos a poner user aquí en vez de item. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra directiva ngSwitch al cual o la cual comprueba o tiene que comprobar el valor de esta propiedad que aún no hemos creado. Esta directiva ngSwitch necesita utilizar otras subdirectivas o directivas afín que es el case y el ngSwitch default. Hasta aquí todo bien. Vamos a vamos a vamos a trabajar vamos a poner el selection aquí dentro selection selection de momento lo dejamos así. Vamos a crear esta clase que es lo lo más fácil por ahora sencillamente para que no se vea tan horrible en la web. vamos a ir a nuestro user.component.css y sencillamente le voy a poner la clase se llama block le voy a poner un color de fondo que realmente da igual lo que querramos poner me voy a inventar el d4 f3 y esto por aquí tenemos un color de fondo aquí me he equivocado con la t perdón esto debe ser d ahora sí y también le pondremos un poco de margin vamos a poner 10 píxeles y un poco de padding un poco de padding 10 píxeles también perfecto esto ya está si vamos hacia nuestro frontend vemos que tenemos aquí esto perfecto ahora lo que quiero hacer es cuando yo clique sobre uno de estos elementos quiero que me indique que he elegido el nombre de pablo anamario o otro que claro para el otro para el default no tendremos opciones igual tendremos que crear otro otro user para poder utilizar el otro pero bueno de vuelta a nuestro código el fichero de estilos ya lo podemos cerrar primero que nada vamos a añadir el nuevo user por aquí debajo que tendrá id4 y se puede llamar el hola esto ya estaría vamos a crear la propiedad selection que hemos creado vamos a cerrar este user ponemos por aquí nuestra selection que será igual a nada guardamos vamos a crear un método para cuando el usuario haga clic en el nombre de nuestro de nuestro usuario de nuestro user pues se marque vamos a crear un un método que se llama on select por ejemplo este método va a recibir va a recibir un parámetro que se llamará user y por el momento lo quiero imprimir en la consola tan solo vamos a imprimir user ahora vamos a utilizar este método de vuelta a nuestro fichero user.component.html venimos aquí donde tenemos el li y ya sabes esto lo hemos hecho varias veces de hecho lo hicimos aquí con el title en el cambiar es sencillamente el evento click y cuando ocurra el evento click queremos llamar a un método que será este y le pasaremos como parámetro nuestro user muy bien vamos a nuestro frontend vamos a poner la consola por aquí para que lo puedas ver bastante bien esto voy a clicar sobre mario y aquí tengo que recibo el usuario en cuestión pablo lola ana perfecto ahora lo siguiente sería imprimirlo aquí en donde tenemos nuestro as elegido de vuelta a nuestro código fuente lo que tenemos que hacer ahora es en vez de imprimir en la consola este user debemos asignárselo a esta propiedad así que esto lo podemos comentar y decir que this selection será igual a nuestro user perdón será igual a nuestro user guardamos y vamos hacia nuestra aplicación y vamos a clicar y como puedes ver aquí se me está imprimiendo object object lógicamente porque es usuario es un objeto y si yo quisiese saber el nombre tan solo por ejemplo lo puedo hacer aquí aquí punto name y esto igual puede ser punto name sí también creo vamos a ver que ocurre a ver clicamos sobre ana has elegido ana has elegido lola has elegido pablo si nuestro nuestro array creciera igual como te he dicho este ejemplo no tiene mucho sentido porque esto se puede hacer de una mejor manera pero es un ejemplo básico para que puedas ver el funcionamiento del ng-suite sencillamente es muy básico sencillamente utilizamos la directiva ng-swift y aquí tenemos un ng-swift case o un valor por defecto que se ejecuta pues muy bien vamos a cerrar esta lección hasta aquí hemos aprendido cómo funcionan las directivas estructurales con ng-if ng-for ng-swift mayoritariamente estas dos serán la que más vamos a utilizar en la siguiente lección vamos a ver directivas que no son estructurales un saludo hasta la próxima chau